¿Qué es el amor y la amistad? ¿Qué es el amor y la amistad? ¿Qué es tu familia? Gente en donde tienes un lazo de amor. Por eso es amor y amistad donde hay un lazo de amor. La puedes pasar y lanzar en paracaídas porque es tu sueño y te lo quieres dar de regalo porque el amor por ti también es una experiencia. Es más, te podrías ir a comer tú solo, haz lo que te guste un chingo y estarías festejando el amor si eso te hace feliz. Si me preguntas a mí, seguramente voy a entrenar porque yo cuando voy y hago ejercicio, ahí siento que medito, que hago yoga, que me rehabilito, que de paso levanto los fierros, que bailo, que me consiento con la música que voy a hacer. Y me hace feliz. Es decir, crea una experiencia de amor. Si te toca ir a trabajar y te vas con la convicción de que ese día vas a disfrutar tu chamba, pues te puedes pasar el día del amor y la amistad en tu chamba trabajando. ¿Cuándo? Pues siempre y cuando lo disfrutes un chingo, sí, porque eso es el amor. Básicamente son experiencias que te permites disfrutar mucho. O sea, neta, te estás sintiendo bien, te sientes padre y en ese momento no te distraes con las cosas que a veces te distraes de tu felicidad. No dejas que entren las preocupaciones, no dejas que entre el miedo. En ese momento donde sientes amor, tienes fe, estás sintiéndote bien. Y eso es lo que ocupan realmente los seres humanos para que les vaya bien en la vida, estar creando amor, sintiendo amor, permitiéndote sentir amor. Pasa que, pues en términos reales, si te quieres permitir sentir amor por los demás de manera sana y genuina, la forma real es que te permita sentir amor por ti. ¿No? Si yo neta te quiero regalar un mango, pues primero yo tengo que tener el mango, ¿no? Primero voy y sembro mi árbol de mangos en mi patio y así es como le puedo estar repartiendo mangos a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, porque sembré un árbol para mí. Y en medida que el 14 de febrero te permita sembrar algo bueno en ti y disfrutar sus frutos, compadre, estamos festejando el Día del Amor. ¡Gracias!